¿Ustedes tres son legisladores? Sí, señor. La Cámara de Diputados en Argentina tiene un presupuesto de 150 millones de euros. ¿Sí? Eso significa que cada legislado, diputado, cuesta 49.000 euros mensuales. ¿Sabés cuánto es en España que tiene la misma población? Esto lo pueden sacar si quieren, acá está, ¿eh? Presupuesto, página 16. Tipo de cambio de hoy. Tiene un presupuesto de 91 millones de euros. Y acá cuesta cada diputado, cada diputado cuesta dos veces más en euros de lo que cuesta un diputado en España que tiene la misma población. Te vas a la Cámara de Senadores, estimado, el presupuesto es de 148 millones de euros. Vamos a ponerlo rápido. Acá te sale cada senador, cuando voy a decir presupuesto por la cantidad de senadores, 171.000 euros mensuales contra 17.500 euros que te cuesta un senador en España. Es el 10 veces más caro. Muchachos, lloren por los pobres. Pero empiecen a mirar por acá. La Cámara de Senadores